Se pasaron de las palabras, de los planes, a la acción. Y eso ha sido posible por el entendimiento y la colaboración entre las tres administraciones. Ayuntamiento, Cabildo y en este caso Gobierno de Canarias. Independientemente de quiénes eran las competencias, independientemente de buscar de manera celosa dónde están los obstáculos, nos pusimos en la solución. Y hoy se está presentando una intervención que, como había dicho el Presidente del Cabildo, son 32 millones de euros. Hemos hablado de una priorización de las obras. Hoy podemos decir que la prioridad absoluta en el nuevo convenio de carreteras para allá de Tenerife va a ser el carril Busbao, que va a ser lo que definitivamente va a conseguir entre el cierre del anillo insular y el carril Busbao, nos va a permitir dar una solución definitiva a lo que es el problema de movilidad que teníamos en la isla, un problema grave, sobre todo en este entorno del área metropolitana. Además son soluciones que todas las que se han presentado aquí, previsiblemente en un plazo máximo de dos años, van a estar terminadas. O sea, no estamos presentando proyectos a largo plazo y a futuro, sino estamos hablando de obras que van a sufrir los ciudadanos en el día a día y ahí pedimos paciencia y comprensión, pero es necesaria hacer las obras, aunque muchas de ellas se podrán ejecutar en periodo nocturno, en algunos casos para generar menos problemas. Y luego, paralelamente, no dejamos de planificar y no dejamos de prever. Y la previsión en el nuevo convenio de carreteras que se cerrará antes del final de año por parte del gobierno de Canarias, la obra prioritaria en la que ya se está trabajando en proyectos es la del carril Busbao, que puede ser una solución definitiva. A partir de ahí, yo felicitar al Cabildo porque es quien ha liderado este proceso de soluciones, felicitar al Ayuntamiento y a todos los ayuntamientos de la área metropolitana que han estado actuando, siendo conscientes de que se le va a resolver también un problema de movilidad interna dentro del municipio al poder conectar mucho mejor con lo que es la autopista. Y una autopista, una TF5 en este caso, que tiene más capacidad y que la vamos a poder maximizar, en algunos casos ampliando lo que es la plataforma y en otros, simple y llanamente, como decía Carlos Alonso, mejorando lo que es la entrada y salida de la misma que nos va a permitir mejorar la movilidad.